¡Ay, no me entra, taporonga! ¿Quién es más sucio? Yo, no me gusta bañarme. ¿Quién es más pasivo? Este, pero se anima a salir de clase. ¿Quién se toquetea más cuando están separados? Él. ¿Quién baila como tarado? Yo. ¿Quién tiene un papá con plata? ¿Quién es más homosexual? Yo. Yo, yo. ¿Quién se fisuró el ano? Yo. Yo también. ¿Quién es más pelotuda? No le importa nada. ¿Cómo puede ser que no le importe nada, Marito, amigo? ¿Quién tiene los pedos más podridos? ¿Quién es tan pareja por la plata? No. Se cae maduro. ¿Quién es ese Pokémon? Se cae maduro. Sí. Me entiendo. Mahito más fuera. Compr батana. Va. Pues tenemos la華genia. 알고bnara acuador predicado. Re caliente el papá, amigo. La cacheteó. le pegó unos cachetazos está guido el papa gracias venja se empezaron a pelear con los bastones encima le pone la canción de star war como se va a dar a bastonazo la vieja yo quiero una abuela así se murió hace una banda mi abuela hagan lo que hay que hacer se me cayó el celu que los cumpla felix se me cayó el celu de nuevo yo les quiero contar que va a hacer ahora que va a inventar que soy muy pelotuda ven a mi y tu mismo lo podrás corroborar pero quiera me igual soy buena siendo penes con mi boca y mi lengua te podré recompensar un pete ideal del que no te vas a olvidar hijo de puta para petear y porque te no no vacha amigo que tiene que ver una cosa con la otra amigo marito creo que marito y el bananero son los únicos que pueden hacer eso sin caer mal amigo vamos con un auron de acá hasta la chinoide mira le doy like antes de empezar amigo que ido que está auronplay amigo está a otro level mira el video que subió ayer 6 millones amigo está a otro level amigo pero que pasa chavales todo bien todo correcto y yo que me alegro que pasa amigos como estáis me habéis echado de menos yo a vosotros la verdad es que no un poco si un poco si sois unos caranabo pero eh sois mis caranabo amigo que tiene acá que verga tiene un lechazo amigo con el video de hoy que viene bien cargadito es que no sabría ni como llamar al video de hoy bueno si una buena forma de llamar al video de hoy sería herpes genital hoy vamos a ver una serie de videos que me enfadan que me ponen violento agresivo me dan ganas de comerme a mi abuela en esta vida hay videos graciosos cambio de pantalla a mi novio como ya sabéis este es el ipad de martín así que vamos a cambiarle el fondo de pantalla por este expósito y a ver su reacción ahí está wow que que broma wow le va a cambiar el fondo de pantalla por una foto de este expósito increíble que traviesa eres que granuja vamos a ver la reacción del novio martín martín me puedes enseñar una cosa desde tu ipad re mal actuado amigo porque lo iba grabando y le decía martín martín enseñame algo de tu ipad y el chabón tiraba ah dale dale que quieres no sabía que escondías algo hijo de puta sabía que escondías algo sabía que escondías algo que es esto esto no es mio martín esto no es mio que pasa que te gusta más ella que yo no es malísimo amigo es malísima la broma amigo o sea que no hay broma ni siquiera encima la cara del chabón tipo no yo no fui que no puedo tener un fondo what malísima es eso te gusta más ella que yo que dices que es esto martín pero yo esto no lo he puesto que haces pero que yo esto no lo he puesto que haces buenardo 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 la broma yo lo veo ahí que es broma cariño que lo he puesto yo que buena broma la verdad es que no me había reído así en mi vida lo mejor de todo es que claro ella está con el móvil grabándolo cariño me puedes mirar algo en el ipad que es eso pero espérate que tienen otra aún peor aún peor vamos a ello ay 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 bueno a ver ahí lo tenía la calco es una poronga pero la broma está un poco mejor porque al menos podría cuadrar como broma la otra ni siquiera era era una broma amigo o sea era era malarda bueno el sticker es malardo es una poronga o sea se nota mucho que es un sticker pero bueno cuadra cuadra como de la mejor manera posible como broma vale ahora esperar ahora que martín lo encuentre y a ver su reacción a ver como estamos con el ipad de martín uy a ver la reacción de martín mira que he visto cosas lamentables en esta vida solo tengo que usar un espejo pero bueno esto está en el top de cosas lamentables le ha puesto una pegatina de mierda al ipad de su novio que en teoría simula como una rotura como que se ha roto la pantalla pero es que esa pegatina no hay por donde cogerla se nota de aquí a Pekín y mira que hay kilómetros de aquí a Pekín que eso es una pegatina igual era hasta más fácil como cambiarle por un fondo que tenga como una png de algo roto y ahí te la crees un toque más pero ese sticker era una poronga mis respetos si el novio se traga esta broma es que es más tonto que pagar para dentro ¿eh? ¡Julia! ¿qué pasa? ¿qué ha pasado en el iPad? ¿qué pasa en el iPad? ¿qué lo has roto? ¡se ha roto! ¿cómo que se ha roto? yo no tengo ni idea de quién ha sido si es una pegatina mire que no es una broma Martín a ver ¿qué lo has puesto tú, no? es broma jajaja que es broma cariño te enfades no se notaba que era una pegatina ¿eh? no amigo 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 que malo que malo hasta Yago Cabrera tiene más nivel amigo que malo por Dios ¿qué ha pasado en el iPad? ¿qué pasa en el iPad? ¿qué ha pasado en el iPad? amigo que hijo de puta ¡se ha roto! mirá boludo es una poronga el sticker que tiene ¡se ha roto! ¿cómo que se ha roto? yo ¿cómo que se ha roto? ¿qué? ¿qué es un anime? ¿qué es esa reacción? ¿qué ha sido? eso es una pegatina tiene que ser una broma Martín decía Alice esto es una pegatina dime que no es una broma y obvio que es una broma si tiene una pegatina o sea no queda otra ¿qué va a ser? ¿qué lo has puesto tú, no? es broma cariño no te enfades no se notaba que era una pegatina no se notaba casi la madre que os repario no puedo con esta pareja de verdad es que me superan o sea me ganan no puedo me derrotan anímicamente me destrozan a mí me das a elegir entre tomar un café con ellos o oler un cadáver ve trayendo al muerto ¿cómo se le ocurre en esa cosa? hay muchos vídeos de esta pareja a cada cual peor que la anterior pero solo voy a poner uno más por el bien común lo hago por vosotros basta se agradece amor ¿puedes meterte en esta botella? meterme en una botella es imposible adiós dios me van a romperme la cara amigo y mirá que yo hago cosas muy cringe amigo pero muy pero amigo what the fuck ¿qué es la rosa de Guadalupe esto amigo? ¿meterme en una botella? pero es imposible amigo es la rosa de Guadalupe Maddie en España pero es que ni me cabe el dedo mete el dedo mete el dedo es imposible sí, sí sí, dale así vas a intentar meterte adentro de una botella no puedo para ¿qué? no me puedo claro es muy chiquito no obvio ¿por qué prueba? es obvio ¿cómo va a entrar? ¿qué prueba? sí, es imposible no sé solo te he pedido que metas té dentro de la botella madre mía madre mía esto no me gusta no me gusta tienes que aprender a hablar ¿qué es esto de meterte? venga, va, calla santa madre de Cristo santa amigo me me hizo sentir mal o sea no sabría si yo tendría que comentar esto no sabría por dónde empezar madre mía esto no me gusta no me gusta tienes que aprender a aparte los cortes o sea es como bueno toma ahora grabame vos y hace como que si te estoy trolleando diciendo que tenés que meterte ah bueno dale ahora cambiamos el plano así vos bailá de fondo no es imposible yo lo sé solo te he pedido que metas té dentro de la botella madre mía madre mía madre mía esto no me gusta no me gusta tienes que aprender a hablar ¿qué es esto de meterte? venga va, calla santa madre de Cristo santa madre de Cristo amigo lo pilláis le ha dicho puedes meterte en esta botella y el novio como tiene la inteligencia de una oruga como tiene la inteligencia de una larva él ha intentado meterse en la botella ay no que es imposible y ella le ha dicho no es que te he dicho meterte que metas té té en la botella no que te metas tú encima encima en todo caso no metió té porque meter té sería meter como el líquido barras pensalas claro tenía que meter líquido él metió un saquito de té ten cuidado crack no vas a matar a alguien de la risa no vayas a matar a alguien de la risa lo que vais a ver a continuación no es un top no es broma lo que vais a ver a continuación no sé ni cómo describirlo de verdad quiero que lo veáis quiero que reflexionéis y saquéis vuestras propias conclusiones uy este es horrible amigo qué intenta hacer amigo qué intenta hacer o sea qué se supone que eso calentaría a una mina a un chabón a lo que sea o sea eso what the fuck amigo está haciendo el lindo con una vaca de peluche o sea what the fuck o sea cuál es el fin no tiene ningún en fin como que si una mina va a ver esto va a decir ay sí quisiera ser esa vaca de peluche dios mi compañera lo subió a su estado y dijo quiero ser el peluche amigo 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 pero por qué subís estos vídeos de verdad por qué cuál es el motivo en esa igual para hacer un poco de equilibrio las minas suelen subir videos así entonces no veo por qué un chabón no lo podría subir también o sea corte típica historia sonriendo corte como con el pelo ahí es como más o menos va por el mismo lado qué sé yo yo no he puesto los labios yo los labios en la equis no los he puesto yo he puesto el puño he puesto el puño en la equis ha sido un acto reflejo qué es eso amigo qué es eso vamos a hacer el SK joder es que cada día hay más lesbianas no lo entiendo yo sí lo entiendo yo lo entiendo perfectamente además te quiero no Alejo y Goa fuerte amigo el Alejo y Goa español qué asco coño te quiero solo si hago lo que me pides ¿no? cuando consigas lo que quieres me volverás a dejar tirada si haces lo que te pido me demostrarás que eres la persona de la que me he enamorado pues espero que lo que le estés pidiendo a esa chica sea un peluquero porque de verdad es que esos pelos qué son lo digo ese qué son esos pelos tío lo voy a dejar aquí porque no puedo más esta sección es muy dura para mí amigo qué raro qué rara la gente qué raro qué raro qué raro qué raro qué raro ¡Gracias!